Hola lectores, bienvenidos una vez más a su canal Tiempo de Lectura. Mi nombre es Lolbey y en esta ocasión les quiero comentar las cosas que me gustaron del siguiente librito. Yo soy un serial killer de Dan Wells. Podía sentir cómo estaba empeorando. Pensamientos oscuros se arrastraban sobre mí. El monstruo estaba confundido y sacudía mi mente como si fueran los barrotes de una jaula. Susurraba y rugía, suplicándome constantemente, caza, mata. Quería que lo alimentara, quería más miedo, quería poseer. Quería la cabeza de mamá en un palo, la de Margaret y la de Kyle. Antes de comenzar les quiero comentar que realmente este librito me gustó bastante. Yo le di 5 estrellitas y es un libro que voy a recomendar cada vez que pueda. Entonces en este video les voy a decir las cosas por las cuales me gustó el libro, más que reseñarlo. Entonces espero que se queden y escuchen las razones por las cuales recomendaría este libro y por qué me gustó tanto. Al escuchar el nombre de No Soy Un Serial Killer, yo sé que muchos ya más o menos se dan como que de una idea por dónde va el libro. A mí en lo particular les quiero decir que este libro me gustó porque toca el tema de los signos seriales. En lo personal es algo que siempre me ha llamado la atención. No estoy obsesionada como John Clever, pero sí me llama la atención. Siempre me he preguntado qué es lo que tienen en su mente, cómo funciona el cerebro de estas personas que llevan a cometer actos totalmente horrendos. ¿Qué es lo que no hace clic bien en su cerebro para que lleguen a cometer estos crímenes? Este libro vamos a encontrar en nuestro personaje principal que es John Clever. Está como que pasando por una etapa en su vida la cual no sabe realmente quién es él, ya que él sí es verdad que siempre ha sabido que le ha gustado como que las cosas morbosas, como por ejemplo ver muertos, la sangre. Entonces él sabe que por dentro eso no está bien, no es lo que un joven normal de 18 años haría, ¿no? Que le llamen las cosas comorbo, que le llame ver cómo matan a una persona o ver un cadáver, abrirlo y ver sus órganos. Pero el problema con este joven es de que está teniendo una lucha interna porque él sabe que no solamente le gusta ver los asesinatos o le gusta ver gente muerta, sino que en cierto grado dentro de él ha tenido ganas de probar qué sería matar a una persona, o sea, y ver el miedo de sus ojos en esa persona al momento de que él es el asesino. Entonces por ese lado es lo que me gusta del libro, ¿no? Esa lucha interna de este adolescente y te hace ver como que la mente de un criminal, o al menos de un criminal que está dormido y que está a punto de salir y él se ve envuelto en todo este ambiente el cual lo está perturbando bastante porque llega un momento que igual siente que nadie lo entiende. Por ejemplo, él se siente a hablar con un compañero del colegio y le empieza a contar oye, el asesino sería el fulanito de tal, este, mató a tantas personas y las degollaba, las mataba así. Entonces cuando sus compañeros escuchan esto, le dicen, ¿sabes qué? Estás loco, estás enfermo, no te quiero escuchar. O sea, se levantan y se van. En su caso, obviamente, tampoco nadie soporta ese tipo de pláticas y él no sabe qué hacer, él no entiende por qué la gente no puede sentarse a escuchar algo que a él apasiona, por qué la gente lo ve tan mal, ¿no? O sea, eso es algo que igual le está como que molestando porque, bueno, dirá, ok, a lo mejor y si nada más lo platico, lo converso y me dejan ser libre en manera de expresarme, no siento esa necesidad de matar. Pero al verse reprimido por la misma sociedad, a que le digan que es un friki porque le gustan esas cosas, él va sintiéndose deseo cada vez más latente de ser un asesino. De las cosas que están muy bien estén hechas en este libro es que el autor, pues, obviamente, te pone como que los aspectos principales de los asesinos seriales. Para empezar, te dicen que, pues, que ellos son unos ciosópatas. En el caso de John Clever es un ciosópata. Entonces, muy poca gente lo entiende y es de esperar, ¿no? O sea, realmente, yo en lo personal, sí, como que me daría miedo platicar con alguien como John Clever. O sea, me daría miedo y no porque, bueno, no sabes si en el momento que te está platicando eso te está viendo como su próxima víctima o te está deseando matar o te está imaginando ahí toda degollada y abierta. John Clever, pues, es un poquito duro lo que está pasando, ¿no? Que no encaja ni en su familia, ni con sus amigos. Entonces, está buscando en dónde encaja realmente. Y eso es lo que me gustó mucho, cómo el autor te maneja esos aspectos que tienen los asesinos seriales, que son ciosópatas. Les voy a leer un fragmento de cuando él dice que se considera un ciosópata, o lo que es ser un ciosiópata. Pues, para que se den una idea, más o menos, de este tipo de narrativa que tiene el autor, que realmente es atrapante. La idea de que fuera un ciosiópata no era nada nuevo para mí. Sabía desde hace mucho tiempo que no podía conectar con otras personas. No las entendía, y ellas tampoco a mí. Y no me importaba cuál era el lenguaje emocional del que hablaban. Aprenderlo iba más allá de mis capacidades. Entonces, en esta parte igual, pues, te dicen, ¿no? Que, por ejemplo, los cios en serie, sí es cierto que no sienten empatía, pero pueden ser muy buenos actores. O sea, ellos se arreglan de una manera en la cual les ayuda como que encajar hasta cierto punto en la sociedad. O sea, tú puedes estar hablando con un cine en serie y él te puede estar sonriendo y diciendo, oh, sí, claro, estás enamorado de fulanito tal, ¿no? Pero por dentro a él le vale un cacahuate, no le importa nada. De hecho, te podría estar imaginando, no sé, verte muerto. Pero son muy buenos actores con tal de poder encajar en la sociedad. Y esto es una problemática igual interna para ellos, porque imagínense siempre ir con una máscara fingiendo algo que no eres. Aquí les voy a leer una cita en la cual él se siente como que incomprendido por la gente. La sociopatía no era solo ser sordo emocionalmente, era también ser mudo emocionalmente. Me sentía como los personajes de nuestra televisión, agitando las manos y gritando sin que se escuchara una sola palabra. Era como si mi mamá y yo habláramos idiomas completamente distintos y la comunicación era imposible. Hay una citación muy curiosa a la cual nos confiesa el autor de este libro, es de que él es una persona a la cual está igual obsesionada con los asesinos seriales. Entonces, él era igual como, digamos, un poco como John Clever, que se pasaba hablando de eso, viendo asesinos seriales. Llegó un amigo un día y le dijo, ¿sabes qué? Si sientes que estás como que excediéndote, hablando de esto, incomodando a las personas, ¿por qué no escribes un libro acerca de asesinos seriales? Entonces el autor, gracias a su amigo que le dio la idea, pues nos trae este librito, el cual es el primero de una trilogía, por aquí les dejo la foto de los demás, que solo han sido publicados en inglés, pero esperamos muy pronto ya sean traídos al país para poder saber más acerca de John Clever. Y entre esas cosas que la autora hizo de que escribió un libro acerca de asesinos seriales, una peculiaridad que tiene este libro es que te menciona varios asesinos seriales de los más famosos de Estados Unidos, y eso se me hizo muy interesante, ¿no? Yo después de leer el libro, como que algunos no los conocía y googleé en internet, entonces me di cuenta de que esas asesinos seriales son reales y existen. Bueno, esas son como que las cosas que me gustaron mucho de este libro. La manera en que está narrado es fluida, pero sin embargo no por eso deja de ser profundo. Hay fragmentos, como los que le he leído, que se me hacen muy bien escritos y que puede ser que no sean como que tan largos, pero en poquitos renglones te define lo que te está sintiendo el personaje, esa angustia, ese miedo, esas ganas de matar. Entonces eso me gustó bastante. En este libro, sin embargo, les quiero comentar que tiene un giro un poquito inesperado. Es un libro que nos habla de asesinos seriales y los asesinos seriales están dentro de la realidad. Pero llega un momento en el libro en el cual da un giro y te mete un toque de fantasía un poquito extraña y tú te quedas pensando, bueno, listo, ¿por qué está aquí? Pero sin embargo, como que quieres seguir leyendo porque por la historia no floja, sino que te mete ese elemento que es un poquito extraño. De hecho, no es desagradable, pero sí es un poquito... Si no estás acostumbrado a leer este tipo de libros, sí te va a ser un poquito extraño. Pues bueno, bonitos lectores, eso ha sido todo. Por último, les quiero decir que yo les recomiendo este libro. No soy un serial killer de Dan Wells, que ha traído a nosotros por el editorial B&R. Pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recuerden mi nombre, Lorbe, les doy muchas gracias por ver este video. Abajito les dejo mis redes sociales y también les voy a dejar una que otra reseña acerca del libro de No soy un serial killer para que se den un idea de qué trata. En esta ocasión les quise decir las cosas buenas que tiene el libro, pero hay reseñas igual, ¿no? Chao, gracias. Es un libro que nos habla de asesinos reales, y los asesinos reales pues están dentro de la realidad. ¡Sí, tiembros! ¡Sí! 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 ¡Sí!